y muy buenas tardes compañeros cómo están ustedes el día de hoy como me los trató esta corta semana cortísima diría yo muy buenas no 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 bueno ya hay gente hay ingenio ya hay sonido veo por acá muy bien listo bueno compañeros respecto a la pregunta de la página web si hay una hay una actualización en curso algunos de los bloquea algunos les permite les permite ingresar de él de tener está hoy en la noche que ya pueda pueda funcionar normal bueno y nada de cierre de periodo ok ok a bueno qué bueno bueno entonces cuéntenme cómo les fue el miércoles cómo estuvo la cosa el miércoles uno o dos compañeros que hayan asistido que nos cuenten cómo estuvo y vamos entonces los que ya tenemos nuestro equipo listo nuestro equipo listo entonces recuerden si llegaste hoy por primera vez si llegaste hoy por primera vez a excel learning existe una alta altísima probabilidad de que quedes perdido por lo tanto me colocan la pantalla página completa y me prestas atención vale si eres nivel león entonces te voy a decir rápidamente recordar rápidamente ingresamos a excel learning punto net excel learning punto net y vamos a descargas y descargamos yo recomiendo la versión más rápida es la la portable para windows windows o linux o bueno mac si no tiene la versión portable del software excel learning eso nos va a descargar una carpeta comprimida repito esto lo voy a decir rápidamente porque habíamos quedado que hoy dábamos continuación a la clase de hace ocho días que quedamos con un montón de dudas un montón de ilusiones diría más bien yo porque vi que de todas las plataformas a la que más es una sensación le han prestado como atención esa era de hace ocho días pero más que eso como les dije al final de la clase a los que se quedaron hasta el último minuto dije una frase alguien me recuerda la frase qué frase dije en el último minuto la dije no la escribí en el chat la escribí en el chat sí sé que el miércoles en la costa no hubo fluido eléctrico sé que muchos es una excusa válida y bueno cualquier excusa es válida no se preocupen no mentira alguien dice ninguna esa es válida no se preocupen yo les agradezco que estén aquí conmigo compartiendo este rato para desestresarnos un rato ¿verdad? bueno entonces excelente competencias de convivencia Livio ok y eso que estás encerrado con tu esposa no mentira retos para asumir Jorge me alegra mucho Mafe Wilmar tú eres de los juiciosos Wilmar los demás también son de los juiciosos por fin le vi luz a lo de las competencias me alegra mucho Rocío Carlos entraste qué bueno María sí claro en los correos está el link Livio siempre les enviamos el link de las clases hoy no te pierdes Mónica ya te pusiste al día vale ok vea Mónica muy bien Mónica acaba de decir la frase que dije hace ocho días cuando terminé la clase Alberto porque para tener Youtube tienes que tener un canal en Youtube así no lo uses por eso tienes que escribir por eso entonces Mónica nos está diciendo la frase Jorge nos dice la frase y la frase que yo dije fue ahora sí empezó el diplomado vale ¿cómo así? y entonces lo que habíamos hecho en otras 28 sesiones en las 27 anteriores porque eso fue en la sesión 28 ¿qué habíamos hecho? preámbulos todo había sido preámbulos con Excel Learning y con las herramientas que vienen y lo que vamos a empezar a trabajar arranca en sí este diplomado ¿sí? que ya llevamos ¿cierto? ya llevamos ya lleva vea mucha paciencia tienen ustedes a 13 de mayo a 13 de junio ya llevamos ya llevan dos meses y medio aguantándome ok es mitad de diplomado más o menos ahí es cuando arranca ¿sí? de pronto lo mismo les pasó el miércoles con Nelly ¿sí? tenemos eso en común la mitad del ejercicio lo que hacemos es preámbulo 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 y luego arranca como el circo como el show como las clases entonces lo mismo sí ahora sí entonces de aquí en adelante procuren no perderse si no asiste a la clase véala en diferido no es que sea necesario pero facilita mucho el proceso ¿vale? entonces aquí a este programa le dan clic derecho y le dicen abrir y él automáticamente nos abre una pestaña en el navegador predeterminado ¿cierto? cuando le digo que ahora si arrancó el diplomado es porque ahora si vamos a empezar a trabajar ahora si vamos a empezar a producir ¿vale? ok Alberto dije que no habíamos aprendido nada sí Alberto ahora sí empezábamos con esa clase empezamos a enseñar en el diplomado ahora sí entonces Luis no te vi el miércoles o si viste no te vi bueno sí Jorge no era más que un abrebocas no es que teníamos que contextualizar todos esos puntos que vimos y eso que no hemos hablado de evaluación ¿cierto? no hemos hablado de evaluación porque cuando hablemos de evaluación ese es el segundo nivel ¿vale? bueno entonces ya la tienen abierta ¿cierto? recuerden que dijimos que se crea una plantilla abran esa plantilla yo voy a abrir donde la dejé permítame le doy F11 a esto F11 en el Chrome y en casi todos los navegadores lo vuelve pantalla completa F11 y voy a abrir vamos a ver si me permite abrir voy a buscar el que habíamos dejado ¿cierto? el que habíamos dejado pero este equipo tiene las carpetas en una distribución diferente vamos a ver si encuentro donde era mientras tanto voy leyendo repasamos ok Gina si tienes una tarea ahí aquí está la carpeta personal aquí arriba bueno vean de exceso de uso aquí arriba nos aparece la parte de escritorio carpeta personal y mis documentos entonces digamos esto yo lo tengo en esta carpeta y luego en esta carpeta y aquí lo tengo leodoncel.elp recuerde que son archivos .elp lp es el archivo de Excel Learning es el formato del archivo recuerden que alguna vez alguna vez hablamos de los formatos de archivos Morelia tú me podrías facilitar el cargador del celular por favor vamos que me llegue el cargador que está al 3% y no aguanta los comentarios bueno entonces aquí teníamos recuerde que teníamos la estructura de capítulos cierto ya habíamos aprendido cómo funcionaban aquí los el abuelo el hijo el nieto el bisnieto el tataranieto si y aquí habíamos colocado entonces habíamos visto de texto vimos texto tarea si vimos que era el texto todo esto es texto vamos a recordar rápidamente entonces cada vez que yo doy clic voy a dar aquí en subcapítulo y voy a dar en texto entonces automáticamente nos pide el título del texto como vamos a llamar el título cierto el texto recuerden que yo puedo editar cortar copiar insertar editar atributos elegir eso está por la traducción elegir todo es seleccionar es el equivalente a seleccionar pegar sin formato no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se traen una página web van a una página web y la copian vienen y la pegan en Word y eso le aparece en tablas le aparecen fondos colores rayas imágenes textos y demás y entonces tú estás en clase Robert acá estás hoy conmigo en el YouTube acabas de escribir entonces cuando pegamos les decía pegamos de internet nos aparecen todos los fondos y eso entonces lo que tenemos que hacer es en el Word si estamos en el Word le damos clic derecho pegar sin formato en el Word tiene una opción que es pegar sin formato que permite pegar sin formato pues que como les decía no 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 salga ese fondo blanco esa imagen esa tabla ese ese tipo de cosas que normalmente eh ocupan eh espacio y que nos nos dañan las las cosas ¿cierto? nos dañan el estilo o el diseño que estamos que estamos que estamos haciendo vale entonces eso es aquí lo también lo puedo hacer y es editar pegar con formato o pegar sin formato vale ok ahora en insertar podríamos insertar una plantilla si tenemos plantillas espacios fijos que digamos yo tengo una palabra eh tengo una palabra y tengo esta palabra unida con esta y yo quiero en medio de esas dos palabras insertar un espacio fijo ¿sí? entonces eso me genera un espacio ahí entonces si yo entre la D y la F si yo soy espacio y espacio esto generalmente se borra entonces esto lo que me hace es que me inserta un espacio fijo eso lo que hace es insertar un código INE INVIC ¿sí? entonces es un espacio fijo que permite que pueda colocarse el espacio como tal ahí ¿listo? el formato subrayado tachado si quiero agregar D a la F recuerde que lo puedo selecciono la F ¿cierto? y formato superíndice D a la F D a la F sub G entonces selecciono la G y acá está ¿listo? D a la F sub G las tablas que puedo agregar una tabla ¿cierto? vimos que podemos agregar tablas ¿listo? tablas doy click y me agrega las tablas y quiero agregar datos de esa tabla y este pequeño menú nos permite agregar filas eliminar filas agregar columnas eliminar columnas o borrar la tabla como tal y dentro de las utilidades teníamos el editor de código fuente es decir para ver esto en código fuente mira así se ve en código fuente si queremos ver el código html esto es html ese código pero a nosotros no nos interesa que muestre los caracteres invisibles es para ver los espacios y para ver los enter tened en cuenta como aparece cuando le doy en mostrar caracteres invisibles mostrar los bloques es para que nos muestre los bloques de texto pero pues eso es cosas avanzadas o pantalla completa si yo quiero ver este editor en pantalla completa vuelvo y salgo acá utilidades pantalla completa y la vez pasada habíamos explorado cada uno de los elementos de este menú elementos de este menú recuerden que lo puedo mover aquí lo muevo quiero que esté en el capítulo 3 entonces él automáticamente se fue y si lo voy y lo encuentro acá en el capítulo 3 recuerden que acá tengo los capítulos si quiero moverlo otra vez al subcapítulo 1.1 vengo y le doy click aquí y automáticamente mira se mueve arriba al subcapítulo 1 punto 1 verdad ahora no te preocupes Katerine maximiza la pantalla y prestas atención vale maximiza la pantalla y prestas atención listo no te preocupes no pasa nada ah información necesaria no agregué si no agregué entonces le doy aquí listo ahí está si lo quiero borrar vengo y le doy en borrar listo recuerden que esto era de la I el pollito recuerdan es una obra publicada bajo esta licencia bueno como nosotros como nosotros quedamos ahora en tarea cierto les decía que una tarea es una actividad le colocamos el tiempo bueno y el menú es exactamente el mismo vamos a pasar a la siguiente etapa y son las actividades interactivas listo entonces yo voy a saltarme esto me lo voy a saltar la interactiva para otros contenidos y luego volvemos a la interactiva entonces descargar el fichero fuente cierto es una opción que nos permite cierto nos permite descargar descargar la aplicación si nosotros si nosotros queremos queremos que el estudiante pueda dentro de la aplicación descargar la aplicación entonces ahí lo puede lo puede lo puede hacer si ahora esa es básicamente la funcionalidad ficheros adjuntos si yo quiero cierto si yo quiero agregar un pdf si yo quiero agregar un video si yo quiero agregar un documento si yo quiero agregar un archivo externo entonces yo lo que le hago es agrego esta componente de ficheros adjuntos le digo mostrar la descripción enlace o sea la descripción es que salga esto y el enlace es que salga el enlace la url si entonces yo le digo mostrar descripción y enlaces si tres ficheros adjuntos entonces coloco el texto chicos acá está la guía o sea esto permite incrustar dentro del dentro del programa dentro de la aplicación nos permite incrustar un archivo entonces le voy aquí en examinar y vamos a insertar este vamos a insertar vamos a ver acá en el escritorio si hay algo que podamos usar son videos son pesados pero en el escritorio digamos que podamos insertar ese archivo si carta vecino se llama listo entonces la guía de trabajo sobre la carta vecino si y le doy la descripción descripción es como el nombre con el cual se va a ver el archivo entonces carta B si quiero adjuntar otro fichero le doy aquí cierto le doy acá le doy acá y ahí puedo agregar todos los que quiera voy a decir que este no y le doy entonces ah pero como no lo guardé entonces no va a aparecer si no va a aparecer entonces le doy acá y miren automáticamente vean sale con el nombre que yo le puse carta B y cuando alguien dé clic ahí pues eso me lo va a abrir en una hoja nueva en este caso es un es un word cierto entonces aquí me abre permítanme que lo saque listo entonces me abre aparte el contenido de la el contenido de la de la información cierto los recursos y este que es el que acabamos de agregar y todos los recursos que agreguemos van a ir quedando aquí hacia abajo hacia abajo hacia abajo listo o nos aparece el enlace para como tal para abrirlo entonces también puedo recuerde que había una opción y era no mostrar el enlace no mostrar la descripción te vamos a darle vean que cada vez que esto no ocurría antes pero vean que cada vez que lo abro creería que tengo que anexarlo ah me dice que no lo he adjuntado ya sé que pena me volé un paso sin querer le doy en examinar abro el archivo y tengo que darle aquí en cargar casi nada para que el archivo cargue si cuando ya cargue entonces mire ah bueno aquí me dice que guarde que le di diciendo que guarde mire aquí me dice archivo adjunto carta vecinos se dan cuenta ahora si aparece ahora si quiero que los estudiantes cuando le den click lo puedan descargar le doy en sí mostrar enlace y mostrar y ahora si cuando le den click entonces se le va a descargar el archivo carta vecinos de web si ahora acá en esta sección voy a agregar una galería de imágenes entonces una galería de imágenes piensa como en un carrusel de imágenes cierto estamos en la sección de galería aquí abajo otros contenidos Wilmar listo entonces en la galería de imágenes yo puedo agregar las imágenes yo puedo agregar imágenes y voy a agregar esta imagen abrir esa es una imagen voy a agregar añadir otra imagen cierto entonces acá en esta creo que era tengo el orsit y en esta otra tengo un xty y ahí tengo las imágenes ahí tengo una galería de imágenes entonces si la galería de imágenes yo quiero agregarles imágenes a los chicos cierto ahí los puedo cambiar de puesto esta la quiero para la derecha esta la quiero para la izquierda entonces es como una galería donde los estudiantes llegan y ven y le dan click a la imagen cierto mire estilo página web te dan cuenta estilo página web y ahí tiene una galería de imágenes entonces lo que están haciendo es un trabajo o unas fotos o algo así bueno recuerden darle aquí arriba en modo avanzado cuando vayan a editar las propiedades eso lo hicimos la vez pasada listo una nota si es una una especie de memo de anotación de hecho tiene la forma de anotación entonces esto es una nota es una nota entonces digamos si quieren colocarle para que lo se usa normalmente pues mira aquí está la nota eso es una nota y cuando le dan click cuando el estudiante le da click se le abre el mensaje que el estudiante que nosotros queremos ahí listo es una nota es como como para la mnemotecnia como para recordar el concepto como hey pilas con esto hey no se te olvide de esto ya lady no te dejo descargar el archivo cual archivo el del excel learning bueno debe ser la la conexión bueno listo y puedo agregar entonces mira aquí está la galería acá está la nota y vamos a agregarle algo más una rubrica si y la rubrica ya habíamos hablado de la rubrica alguna vez cierto entonces yo puedo crear la rubrica de evaluación si yo quiero anexarle a los estudiantes la rubrica de evaluación que voy a colocar y entonces creo una nueva rubrica o o puedo ver algunas rubricas de ejemplo si entonces vamos a ver primero de ejemplo rubricas de ejemplo entonces aquí tengo rubrica para evaluar un trabajo escrito ya existe y se acuerdan que alguna vez les dije que ya existía en la rubrica vean una de 4x4 acá está 4 criterios 4 niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 esto no es necesario colocarlo pero pues los que son más juiciosos los que son digamos les toca colocar todo esto entonces los que le gusta colocar en digamos en este tipo de trabajo también la rubrica pues la anexan hay otros que no simplemente las tienen para ellos lo importante de colocar la rubrica en este tipo de trabajos es que el estudiante puede ver cuáles son los criterios y los descriptores como tal para alcanzar cada uno de ellos entonces yo aquí le coloco calificación máxima ojo con esta calificación 5 6 7 usted le pone el número 8 aquí le coloca entonces vea aquí yo le puedo cambiar la ponderación a esto si doy doble clic en criterios puedo cambiar el criterio el otro criterio el otro vamos a llamarlos C1 criterio 2 criterio 3 nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 si entonces ahí tengo los criterios y los niveles y aquí le coloco el descriptor que alcanza este nivel puedo cambiar el puntaje esto vale 2 entonces cambia la valoración esto vale 1 esto vale 3 esto vale 4 ¿para qué es esto? ¿para qué incluye la rúbrica? recuerden que Classroom trabaja con rúbricas recuerden que Moodle trabaja con rúbricas recuerden que la evaluación por competencias hay muchas formas de evaluarlas las competencias pero todas ellas siempre van a terminar en una rúbrica o sea hay un embudo que todos los procesos de evaluación de competencias llegan a una rúbrica y el nivel de la competencia o el nivel de cada una de las competencias se alcanza en función de los niveles alcanzados o de los descriptores alcanzados para cada uno de los criterios planteados inicialmente ¿sí? entonces para que lo tengamos ahí presente alguna vez hablamos de eso de rúbricas más adelante vamos a aprender a hacer rúbricas ¿cierto? pero importante lo importante es bueno es más que un cuadro cooperativo ¿no? es el que nos permite determinar el nivel de cada estudiante de hecho esto recuerden que no debería llevar puntuación lo importante de poner la puntuación es que cuando yo este SCOM lo exporto y lo llevo a Moodle automáticamente Moodle me toma la rúbrica es la ventaja si quiero agregarle un criterio 5 sería una nueva fila acá está el criterio 5 criterio 5 y si quiero agregarle una nueva columna o sea otro nivel el nivel 5 entonces pueden hacerlo en todos los niveles ¿verdad? recuerden que la ventaja de trabajar por rúbricas es que los estudiantes se evalúan respecto a sí mismos no respecto al grupo que es el problema de las notas ¿es posible visualizar el PDF dentro de Excel Learning? sí ¿es posible trabajar mapas interactivos? sí sí no te permite opinar en el computador porque tienes que iniciar sesión tienes que iniciar sesión desde el computador o el celular para que puedas chatear ¿vale? entonces ahora si quiere una rúbrica les voy a darle otra rúbrica pero voy a usar una de las predefinidas de ellos entonces le digo rúbrica de ejemplo y ahí rúbrica para evaluar trabajo escrito ahí está criterios aspectos formales contenidos expresión y ortografía aportación personal aportes generales perdón ¿sí? puedo agregar a otra rúbrica mira si usted necesita una rúbrica para evaluar trabajo escrito ahí la tiene rúbrica para evaluar expresión oral para presentación de diapositivas para video en el aula para infografías para diario de aprendizaje para el portafolio para un trabajo en equipo aquí la tienes ¿qué debería uno evaluar en una infografía? los ustedes están mandando a hacer infografía a los estudiantes el patrón organizativo el diseño los contenidos los elementos visuales y la corrección lingüística cinco elementos ¿sí? es la que más me guste y bueno insuficiente solo se presenta uno o dos elementos que usted define cuáles son los elementos del patrón organizativo ¿listo? entonces esto ¿dónde fue que lo vimos? ah, en rúbrica ¿listo? nos fuimos al final bueno ahora mire aquí aparece la rúbrica así me aparece a los estudiantes la rúbrica aquí lo oculto al final no me deja ver las otras me deja siempre ver la última porque supone que con esa es que te va a trabajar ¿sí? entonces vea el patrón organizativo el estudiante insuficiente solo presenta uno o dos de los elementos propios de la infografía que es que tenga un título un cuerpo una fuente o unos créditos una información visual y un texto no está equilibrado excelente están presentes todos los elementos propios de la infografía tiene título cuerpo fuentes créditos existe un equilibrio fuerte entre el texto y la imagen ¿sí? corrección lingüística entonces aparecen cinco o más errores tres o cuatro errores uno o dos errores no hay errores ortográficos ¿sí? eso para tenerlo ahí como como presente ya lo hice y el Google entra y luego se cierra rápidamente bueno esa pelea es con Google Ángela no sabría cómo decirte si quieres entra incógnito dale en el navegador Chrome arriba a la derecha en los tres punticos nueva ventana incógnito y entras en modo incógnito y ahí te permite abrir la sesión otra vez ¿vale? eso es lo respecto a la rubrica ahora vamos a ver estas una por una ahora sí ahora sí vamos a enseñar Excel Learning ¿vale? entonces uno es GeoGebra GeoGebra necesita Internet ¿vale? tienes que tener acceso a Internet si no tienes acceso a Internet perdón si el estudiante cuando vea esto no va a tener acceso a Internet no uses GeoGebra entonces recuerde que es GeoGebra para los que no saben los que no son de matemáticas es una aplicación para trabajar geometría no solo geometría tú puedes hacer construcciones en 3D puedes trabajar dos dimensiones trabajar todo lo que es gráficas hacer sirve como calculadora gráfica sirve como calculadora científica sirve como calculadora 3D como graficadora 3D ¿sí? todo eso lo podemos hacer y tú la puedes descargar en el celular se llama GeoGebra y tú ahí puedes digamos si toda cualquier construcción geométrica eso es muy chévere y te calcula la distancia los puntos la diagonal la mediatriz la directriz el ortocentro todo lo que tú quieras de geometría todo lo hace GeoGebra también existe una aplicación de escritorio es gratuita la pueden la pueden descargar y aquí en el Classroom entonces si tú quieres entonces involucrarla con Google Classroom colocas el código le das a unirte y eso te la involucra o sea todas las actividades que hagan los estudiantes ahí te aparece allá y bueno aquí tienes la página web pero yo quería ir a darle bueno eso funciona también pues mira acá está puede funcionar en línea esta es la calculadora tiene graficadora tiene recursos para el aula este profesor de matemáticas actividades ejercicios ahí encuentras un montón de cosas para matemáticas mire cuerpos sólidos áreas bajo las figuras planas todo esto explóralo GeoGebra entonces yo puedo tomar uno de estos uno de estos cierto digamos este y ah pero este es para trabajar bueno en algún lado eso tendrá la opción de anexarlo entonces cuando yo hago mi construcción cierto digamos si yo aquí digo y igual a x al cuadrado le doy enter cierto entonces y igual a x al cuadrado listo ah perdón si le doy en calculadora pues lo que me hace es que me despeja el valor de x se le doy acá cierto pues yo ya voy a empezar digamos si quiero agregar un punto si quiero agregar un punto acá quiero agregar otro punto acá y quiero agregar líneas puedo medir la distancia que hay desde ahí hasta ahí si mire hay 22.36 centímetros si todo lo que se estresaron los profesores enseñándonos a calcular la distancia cierto que y2 menos y1 que el x2 sobre bueno listo aquí eso lo hace automáticamente eso se llama GeoGebra entonces yo puedo generar acá genero la aplicación cierto le doy compartir le doy compartir y esto me genera un link bueno tengo que crear cuenta para poder para poder compartir el link ese link yo vengo y lo pego acá lo pego a mis estudiantes y le coloco el ancho si le coloco el ancho o sea el ancho que tancho lo quiero y le coloco el alto que tan alto lo quiero y tengo opciones avanzadas en que idioma quiero que les salga a los estudiantes español inglés francés alemán catalán si euskera gallego vale y aquí le coloco si quiero que tenga barra de menú si quiero que tenga línea de entrada si quiero que tenga el color del borde lo quiero naranja diálogos de error cierto lo que pasa es que yo puedo con GeoGebra yo puedo crear juegos pero este no me deja porque tengo que agregar una url y bueno no tengo no tengo una una cuenta creada aquí vale y entonces agregas el GeoGebra listo ahora la otra es una actividad desplegable básicamente si es que el estudiante va colocando entonces acá siempre es bueno leer las instrucciones aquí tengo el texto y aquí tengo las instrucciones si entonces las instrucciones es ley completa el siguiente el siguiente este texto con el verbo conjugado corre también listo esas son las instrucciones y aquí entonces te dice que coloques cierto el texto entonces tú colocas el texto es el texto es no sé correcto la mente correcta mente entonces el texto es Juan caminaba sin rumbo por la ciudad cuando vio una mujer hermosa cierto entonces yo lo que hago es que estamos hablando de que lo que yo voy a colocar es el verbo entonces coloco aquí selecciono la palabra y le doy aquí en ocultar si quiero que también acá ocultar va a aparecer oculta la palabra caminaba y la palabra vio si y si yo quiero que caminaba cierto si yo quiero el estudiante tiene que escribir caminaba para que le quede bien listo y tiene que escribir vio para que le quede bien usted puede cambiar esas palabras que no solo sea con caminaba si digamos otro verbo que quepa ahí Juan soñaba cierto soñaba y coloco y coloco barras verticales vio entonces cuando escucho listo y le puedo agregar una retroalimentación pilas que el pasado si le colocas le colocas lo que tú quieras entonces esa actividad es muy chévere con los chiquitines los pequeñitos que están aprendiendo a escribir todavía entonces vean como queda vean como queda Juan soñaba escuchó vio caminaba sin rumbo por la ciudad cuando si y puedo agregarle más palabras entonces corría bailaba cantaba miró pero bueno mirarán porque estamos hablando de los tiempos verbales ayúden escuchaba si o sea estas son como las palabras para que para que se enrede vean le aparece todo ese montón de palabras digamos que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo cuando yo tenía esa edad en la cual usted aprende la diferencia entre por qué por qué y por qué me hubieran hecho este jueguito conmigo y hoy de adulto no sufriría para diferenciarlos si pero no no lo hicieron vale y listo bienvenido Wilmar listo vale entonces el estudiante le da en comprobar y le dice su puntuación es 0 de 2 pero como así caminaba y vio entonces su puntuación es 2 de 2 ah no pero espera era corría Juan corría comprobar bailas esta le quedó mal y esta le quedó bien estos ejercicios son de auto 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 vale ah no hicimos aquí una usted puede hacer un segmento no sé si no lo hicimos por qué si eh es que no las puse ya por eso no las puse en mayúscula ya sé que fue lo que pasó y igual a x al cuadrado listo ahora sí bueno listo entonces eso es lo que al final lo insertas cierro aceptar recuerde que lo puse que me guardara cada 5 minutos ahora si yo quiero un cuestionario si yo quiero un cuestionario que sea calificable y que me arriesgo una nota y que se la muestre y que se la muestre al moodle si o sea este ejercicio el estudiante lo puede hacer en el moodle donde lo haga en la casa recuerde que yo lo puedo enviar por correo electrónico lo puede hacer cuantas veces quiera y este ejercicio no le va a dar nota si o sea si aquí le aparece le aparece una nota pero eso es simplemente una puntuación ahí pro temporada y aquí tengo la alimentación y ya cierto pero si yo quiero una evaluación dentro de este hacer una evaluación para que cuando yo suba el programa cuando yo suba la aplicación cuando yo la suba a la plataforma si si pero síganme a mí también échenme el cuento Gina jejejeje si 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 pues me toca siempre se me dificulta a la larga a la larga siempre me toca revisarla no confío en mí cuando lo escribo entonces el cuestionario SCORM es una evaluación es una evaluación entonces cuestionario es una evaluación que tiene preguntas entonces pregunta 1 entonces en la pregunta pues lo mismo puede agregar todo lo que quiera opciones imágenes recuerde que si usted quiere insertar video si usted quiere insertar ahí si quieres insertar el pdf le das en archivos descargables ficheros de adjuntos este que vimos acá ficheros adjuntos y por ahí agregas el pdf no, con la tilde me va mejor Wilman entonces pregunta 1 opción cierto le pongo opción 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 b pues usted le agrega las opciones que quiera ¿no? le coloca las letras que quiera y le coloco la correcta esta es la correcta ¿si? ¿cuál es la correcta? la pregunta 1 esa es la correcta añadir otra pregunta entonces esta va a ser la pregunta 2 la pregunta 2 la A algunos hablaban de que jclick si es muy chévere la diferencia de hacer este cuestionario así es que cuando tú lo importas al classroom automáticamente la nota que los estudiantes tengan en ese cuestionario se la suma al classroom añadir otra pregunta pregunta número 3 pregunta 3 opción A ¿si? pues nos estamos concentrando no en el contenido sino en sino en cómo funciona esa solo tiene dos opciones usted le puede poner falso verdadero o sea esta la vuelve falso verdadero y aquí la correcta es la B la primera la correcta era la que? la A la segunda es la C y la tercera es la B ¿listo? ¿y con qué porcentaje el estudiante aprueba ese examen? yo desde ya se lo digo ¿listo? y ahora le doy en hecho y aquí tengo la evaluación le aparece la pregunta 1 la pregunta 2 la pregunta 3 enviar respuestas su puntuación es 0 ¿si? puntuaciones y una vez me dice mi puntuación fue tanto ¿si? y puedo editarlas puedo añadir más opciones añadirle preguntas bueno todo lo que queramos ¿cierto? ese es el cuestionario en Scorn ¿cuál es la diferencia? ah pero esto lo quiero poner acá ¿cuál es la diferencia de este cuestionario con otro que vamos a ver? es que este nos permite 1, 1, 2, 1 1, 1 nos permite que cuando lo subamos a un Scorn automáticamente es acá acá está mira esta es la evaluación listo que cuando yo lo subo a un Scorn automáticamente la nota que saque en esa evaluación a esa LM la nota que saque en este ejercicio en esta lección esto llama la lección de aprendizaje donde lo importamos por importar en formatos con después de que ya la vez pasada vimos cómo exportarlo entonces allá cuando le dé importar le digo que es formato Scorn automáticamente lo que saque acá me va a dar el otro ¿listo? ahora vamos a ver el otro ejercicio pero hagamos en la otra en la otra pestaña lista ordenada ¿si? entonces igual siempre le damos acá siempre le damos acá entonces es básicamente unos objetos en desorden objetos en desorden ¿si? unos elementos en desorden como denota que eres de español ¿no? ¿cómo separa las palabras con una barra vertical? una barra la barra vertical la encuentras ahora vamos a aprender truco hoy acá truco mágico la barra vertical la tienes en el teclado debajo de escape mira aquí la tienes debajo de escape la barra vertical la tienes debajo de escape ahora truco recuerde que en Windows presionan Windows R ¿cierto? Windows R y escriben O S K ¿si me están viendo? como siempre quedo a medias ¿cierto? entonces escribo O SK y vean lo que sucede teclado en pantalla papá mamá ¿si? entonces aquí yo sé dónde están las no sé en mi teclado no me la sé porque me la borraron en las comienes el gato acá yo la tengo entonces vea ah pues escribo esta aquí tienes esta si presiono Shift se activan las que están debajo si se dan cuenta que cambia de grisecito al colorcito ¿si? con el Shift y lo mismo si activo el Algr me dice cuáles se activan con el Algr ¿si? la arroba generalmente la virgulilla ¿cierto? que son las que se activan con el Algr la comita al revés ¿listo? ¿cómo fue que saqué el teclado en pantalla? en Windows presionan Windows R que es la ventana de ejecutar ya hemos visto algunas otras aplicaciones escribo OSK más conocido como teclado en pantalla o si no buscan en su computadora buscan en su computadora pues eso depende de la computadora buscan en herramientas administrativas y herramientas de accesibilidad buscan accesibilidad o simplemente buscan teclado en pantalla muchas veces llegamos a un computador y no les sirve el teclado con el mouse mira aquí está accesibilidad de Windows accesibilidad y van y teclado en pantalla y entonces tienen un teclado con el mouse ¿vale? bueno entonces eso para ¿para qué era? ¿para qué era que vivimos eso? para sacar el para sacar la el palito parada ¿verdad? ay Wilmar yo no soy de Eto pero muchas gracias gracias por seguirme hay un rato para reírnos ya presiento lo que el profe va a poner a hacer cuéntame Gina ¿qué nos vamos a poner a hacer? bueno entonces instrucciones instrucciones ¿cierto? acá tengo la lista ordenada es para ordenar unos objetos entonces digamos coloque aquí la forma más fácil de entenderla ¿cierto? de entenderla es la escritura bueno no mentiras ¿qué fue primero? el fuego la palabra la escritura el imperio romano la edad media el descubrimiento de América la revolución francesa la gran guerra y el COVID ¿sí? yo puedo cambiar la palabra puedo cambiar la palabra el botón comprobar ¿correcto? y la realimentación ¿vale? seguir o ordenarlos colocarlos en orden ¿vale? y le da ahí pa y miren cada vez que yo ingrese acá la escritura la palabra el imperio romano y la edad media revolución francesa el COVID fue cada vez que le doy click acá para abrir este capítulo el fuego imperio romano el COVID la gran guerra revolución el descubrimiento de América la gran guerra la revolución francesa la palabra para la escritura entonces este jueguito eso es un juego es para que el estudiante llegue y los ordene ya que la escritura la sube la sube la sube la sube pero el romano va más abajo no he guardado si el imperio romano el fuego fue el primero que el imperio romano o sea el estudiante ordena y usted ahí lo tiene entretenido ordenando su jueguito créele 5 de esos y ya lo tiene listo no es correcto y me muestra la respuesta correcta en el orden en que ocurrieron los eventos entonces digamos si estoy trabajando en inglés y quiero ver las secuencias que el chico coloque las secuencias si estoy trabajando órdenes si estoy trabajando procesos si estoy trabajando todo ese tipo de cosas ¿vale? listo ahí está la actividad desplegable perdón la lista desordenada si es para ordenarlas ordenar las cosas ahí está quiero volverlo a hacer pues vuelve el clipe el estudiante puede hacer el ejercicio cuantas veces quiera todo lo que quiera y obviamente si no quieres no tiene que ser todas esas si no tiene que ser todo eso si quieres incrustar un pdf con código embebido pues claro entonces mira leas en texto leas en texto pero no te va a funcionar ojo mi amigo no te va a funcionar si el niño no tiene internet leas en texto y tú aquí en texto puedes acá tienes editor html entonces vienes y pegas el archivo que tengas no solo puedes embeber un pdf puedes embeber cualquier archivo adolfo cualquier archivo o sea cualquier digamos un un kahoot puedes embeber un 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 quizis puedes embeber un cualquiera de esas aplicaciones que hemos visto la puedes embeber si o sea no necesariamente un pdf vale pero solo funciona embeber que es que es embeber embeber es la televisión tú la ves embebida en un tele la ves embebida a través del televisor si o sea tú no controlas la televisión el televisor te hace el favor de convertir la señal y de mostrártela si y de mostrártela verdad ese trabajo lo hace quien lo hace el televisor entonces lo mismo funciona con eso funciona cierto con cualquier cualquier plataforma existen muchas plataformas para embeber embeber archivo si lo quieres si quieres que el archivo vaya junto con la aplicación para que el estudiante si no tiene internet pueda verlo tienes que agregarlo como ficheros adjuntos si lo vas a incrustar porque sabes que el estudiante va a tener internet entonces le das acá lo insertas con código html y ya ahí lo insertas respecto a la pregunta del compañero si entonces es eso entonces digamos cuando tu ves digamos a ver te explico digamos una plataforma de embeber contenidos es script script bebé mira acá esta si pues obviamente no es gratuita pero tu puedes bueno es que esta no es gratuita pero tu puedes escribir slides share esto entonces tu que puedes buscar García Márquez y tu encuentras acá libros actividades cosas de García Márquez y esta embebida vea esto significa embebida se dan cuenta que esta ahí embebida está incrustada entonces el amigo cierto si usted la quiere compartir usted la ve aquí en compartir y la puede enviar bueno aquí está mire si usted usted le da en compartir y si usted la quiere insertar embebida aquí lo tiene copiado si y usted viene acá pa y pega el código html y ya le quedó embebido ahí pero el estudiante tiene que tener y mira ahí está embebido eso significa embebido o sea insertamos algo de una plataforma que nos lo muestra acá o sea cuando cogemos en kahoot y creamos el código html es para embeberlo e incrustarlo en otro lado cada vez que digamos el quizis el educaplay recuerde que había la opción de compartir un código html eso es lo que vamos a hacer embeberlo si ahora eso era vimos que vimos la lista desplegada ahora vamos a ver formulario o preguntas de elección múltiple entonces elección múltiple son las mismas que vimos en modelos con usted coloca aquí la pregunta número 1 si la sugerencia o sea aquí ya me permite colocar sugerencias entonces un color primario entonces sugerencia los que son de la bandera si una sugerencia por ejemplo la opción a pero aquí la diferencia es que puedo colocarle realimentación o sea si el estudiante marca la marca la le aparece ese mensaje si marca la ve le aparece el mensaje o sea si se equivocó en algo y esa no es la correcta yo le coloco el mensaje personalizado te equivocaste te equivocaste si porque la correcta era la la correcta era la le colocamos el mensaje que ustedes quieran ok cuál es la diferencia entre este entre este pregunta de elección múltiple y el cuestionario es que el cuestionario es por arroja nota da una nota y si yo lo tengo incrustado en un módulo esa nota se la suma en cambio la pregunta de elección múltiple es elección múltiple con única respuesta el estudiante marca la dice ok si el estudiante marca la ok vamos a marcar la B te equivocaste si en cambio estas preguntas de elección múltiple con única respuesta o la otra opción es pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta entonces es con 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 checkbox vea aquí está tiene más de una respuesta correcta un número un gas noble cierto entonces yo coloco helio no no puedo colocar un gas noble cierto voy a colocar son gases nobles helio hidrógeno 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 y radón entonces la correcta entonces le marco la correcta el helio y el radón y de otro entonces este me va a aparecer hay porque ah porque le colocamos realimentación si o sea si le estoy ante la marca le aparece el letrero de incorrecto si a esta si la marca le aparece el letrero de correcto o el letrero de incorrecto pero esta porque le dimos que mostrar la realimentación acá no le colocamos no sé por qué la por qué la muestra debe ser porque es incorrecta como es incorrecta usted la marca es correcto usted la marca esta es correcto si marcas esta es incorrecto si debería ser así para que te marque correcto y correcto listo eso lo hicimos donde fue selección verdadera perdón selección múltiple con múltiples respuestas o sea la ventaja es que se nos activa el checkbus esto es un llamado así un checkbox una caja de chequeo y la anterior entonces nos anexa un option button que es un botón de opción y le vamos a agregar una pregunta de verdadero o falso pues es parecida a la arriba la podemos hacer no entonces el cielo es azul ah perdón aquí son las instrucciones entonces responde la siguiente pregunta si es verdadero o falso aquí coloco la pregunta el cielo es azul falso y le doy ok entonces lo que le va a aparecer es una pregunta pregunta de verdadero o falso recuerde que es el letrero yo lo puedo cambiar el letrero de arriba cierto puedo poner el letrero que yo quiera si el estudiante marca verdadero le dice que es incorrecto si marca falso le dice que es correcto o nosotros podemos colocarle aquí una realimentación para cuando marque falso o cuando no marque verdadero o podemos colocarle una sugerencia vean la sugerencia es un mensaje que el estudiante activa que el estudiante activa para que le salga el mensaje vean acá está sugerencia si es como la pista como el soplete esa es la función de la pista vale ahora vamos acá acá vamos a hacer una de rellenar huecos entonces entonces habíamos visto una parecida que era esta no es propiamente cierto no es propiamente de rellenar huecos sino es una pregunta de completar pero me aparecen las opciones la de rellenar huecos ah es que aquí está acá está entonces la rellenar huecos vamos a verla editar entonces yo coloco el texto lee el párrafo que abajo me parece el completo esa es la de las instrucciones cierto y aquí voy a colocar el texto con los huecos si o sea la anterior era seleccionar la palabra si la anterior era seleccionar la palabra en genial y se puede embeber muchos contenidos que hacen su presentación más interactiva ah bueno listo muy bien entonces digamos yo voy a colocar este mensaje guinano paja si vean esto lo oculto este lo oculto oculto listo calificación estricta significa que no se puede equivocar si si digamos escribe mira aquí nos colocan un ejemplo digamos la palabra es elefante y escribió elefante sin la e minúscula o con la e o escribió elefante pues se la vale estricta quiere decir que tiene que escribir la palabra tal cual comprobar mayúsculas y minúsculas o sea que lo que sea mayúscula lo escribe en mayúscula lo que sea minúscula lo que sea minúscula lo escribe en minúscula calificación inmediata y la retroalimentación entonces vean acá aparece el espacio entonces vamos a equivocarnos intencional para que vean lo que sucede me está corrigiendo no papá está embarrando si ya de una vez si de una vez y me dice la puntuación una de tres porque son tres opciones si ahora la última opción que tiene esto es el video interactivo video interactivo acá está lo podemos hacer con youtube pero tiene que el estudiante tener internet un fichero local es un archivo que tú importas cierto o si tienes una mediateca recuerde que las mediatecas son digamos una especie de bibliotecas pero solo de videos y de contenidos entonces yo recomiendo siempre usar el fichero local voy a darle seleccionar archivo y vamos a abrir este uno que sea liviano este si ahora me dice OEBG o web o M4 o FLB me dice que le voy insertar lo primero es agregar el video listo ese es el paso número uno cuando ya me salga el mensaje le doy agregar el video bueno debe ser que está subiendo porque no veo el letrero de que no está subiendo vamos a darle clic acá si lo está subiendo porque es pesadito 200 200 y pico de megas lo está convirtiendo ya mira ya lo convirtió me aparece el letrero ¿verdad? una pregunta Gustavo uno necesita un servidor para compartir estos contenidos pues una opción es los mandas por correo electrónico se los mandas al estudiante dos los alojas al aula virtual que ustedes tengan en su colegio ¿sí? en el aula virtual que ustedes tengan en su colegio ¿listo? y tú decides dónde lo vas a publicar en la clase pasada hablamos de algunas plataformas que permiten buscar contenidos libres o publicar por parte de nosotros pero la idea es que ustedes lo suban en su digamos estos contenidos que estamos creando estos contenidos que estamos creando luego yo les voy a enseñar a instalar un servidor en su computador para que ustedes tengan un servidor en su computador cuando vayan a clase usted lo que carga es un router y los estudiantes se conectan a ese router y pueden ver las cosas que usted tiene en su computador ¿sí? ahora entonces aquí tengo el video interactivo ¿vale? el video interactivo entonces ya lo subí ya lo importé ahora lo que tengo que hacer es darle en el editor ¿cierto? le doy en el editor acá está y aquí me permite pero no debería hacer esto él debería cargarme de otra forma bueno creemosle una portada entonces una portada es el título el título en el momento una portada el título del video entonces título del video interactivo y la descripción del mismo ¿cierto? entonces descripción descripción del video interactivo ¿vale? y le doy guardar portada listo esto es lo que le va a salir a los estudiantes de primeras cuando carguen el hardware cuando carguen el video guardar portada ahora le damos en crear un fotograma ¿cierto? ¿y qué es eso? ¿esto en qué consiste? significa que cuando usted está viendo el video a medida que va avanzando el video ¿cierto? no Adolfo el mapa interactivo tienes que hacerlo en otra plataforma creo que ya vimos a principio de mes a principio de mes vimos unas plataformas alguien me recuerda la fecha unas plataformas y una de ellas era crear mapas interactivos entonces lo que haces es que los importas acá los agrega los importa ¿listo? claro Iván te toca por partes por eso está en dos clases si si no tiene aula virtual pues pues Iván puedes usar el Moodle de nosotros recuerde que hay un Moodle que usted puede usar sí son parecidos son parecidos Gina la diferencia es que aquí si el estudiante los puede descargar y los puede los puede ver si o sea que la actividad se va con el estudiante esa es la pequeñísima diferencia entonces veamos ¿en qué momento yo quiero que ocurra? entonces horas minutos segundos horas minutos yo quiero el minuto 20 en el segundo 12 ¿cierto? y aquí sale el texto el texto que yo quiero que le salga si yo quiero texto entonces quiero que salga texto bueno vamos a colocarlo en el minuto 5 pues para que ustedes vean cómo es la cosa 5 0 0 crear fotograma me voy a aceptar y me dice que tengo que darle en guardar o sea tengo que darle clic acá ¿por qué no me los guarda? lista de fotogramas debería guardar ah ya está escondido ahora me voy aquí en guardar listo ahora yo puedo agregar una imagen quiero que salga una imagen en el minuto 10 wow o sea a los chicos les salga una imagen cuando pase el minuto número 10 entonces le va a salir es una imagen recuerde que yo la busco les quiero que les salga una imagen de este servidor que tenga un tamaño de 20 por 20 ¿si? llega el profe aceptar crear fotograma aceptar guardar si yo quiero que les salga una pregunta de respuesta única en el 15 cuando preciso llegue al minuto 15 desaparece una pregunta ¿cierto? y la pregunta es o sea yo estoy viendo el video y acabo de explicar algo ¿cierto? acabo de explicar algo entonces ¿cuál fue el número mencionado? entonces la respuesta el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 fue el 4 el 3 el que mencionaba crear fotograma guardar guardar si quiere una pregunta con varias opciones de respuesta entonces la quiero en el minuto ¿qué? ¿qué minuto vamos? 20 25 una pregunta entonces ciudades de Colombia saben que mis preguntas son muy básicas aquí entonces coloco Bogotá Bahamas Cartagena New York entonces son Cartagena Bogotá crear fotograma ¿listo? ahora una de rellenar huecos lo mismo una de rellenar huecos ¿cierto? una de actividad desplegable lo mismo una actividad desplegable una de emparejar elementos ¿sí? crear parejas crear parejas es tipo max ¿cierto? aparear entonces aparear entonces aparear 1 2 3 4 aparear 1 supongamos que fueran los colores view 3 4 aceptar guardar y acá puedo ver la lista una lista desordenada es una lista para ordenar ¿sí? y ahora aquí entonces aquí puedo editar los fotogramas para ver los fotogramas en donde están ¿ves? en minutos 5 10 15 y en el 25 si lo quiero borrar si lo quiero editar y le voy a guardar y cuando ya termine le doy acá o acá arriba ya o alá formatos aceptados mp4 y el que yo le subí ¿qué formato era? ah porque no era mp4 ¿qué formato es este? es formato mp4 veremos que se sincronice lo que hace es que lo copia internamente pues como obviamente está en el computador si no buscamos uno de YouTube porque ese es muy pesado pesa 200 y pico de megas casi un cuarto de tera un cuarto de giga perdón será pesado los estudiantes se quejan pero no es culpa de ellos es por cultura ¿sí? mira acá está ¿listo? entonces aquí me va a ir mostrando los resultados entonces vean vamos a adelantarlo para que ustedes vean qué pasa cuando llegamos al minuto 5 si, los estudiantes se quejan por todo pero ¿saben por qué? el problema ¿cuál es? el problema es cultural que no están acostumbrados si, los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de trabajo están acostumbrados al trabajo dirigido a que les digan qué tienen que hacer subas en la mesa bájese en la mesa acuéstese lleve traiga cante baile cien apuéstese apuéstese otra vez venga pón de va perez el estudiante está acostumbrado a eso y cuando llega a los 18 años a 50 miren entonces en cuenta en el minuto 5 pa salió el texto recuerda que teníamos texto mire el chico ya lo vio vea puntuación visto ya el estudiante lo vio si ahora vamos ahí cerremos ahí entonces ahí esperemos que llegue a los 10 minutos cuando llegue a los 10 minutos recuerden que va a salir la foto del profesor si visto lo vio o sea eso nos garantiza que les dan TV a todo el video les decía ellos ellos se van a quejar porque pues no están acostumbrados a este tipo de actividades porque no los no están acostumbrados al trabajo autónomo siempre están acostumbrados al trabajo dirigido y ese es el problema vale se dieron cuenta le salió vamos a mirarlo en el 15 pues obviamente aquí el estudiante puede hacer trampa adelante el video para ver que le van a preguntar y si no pues lo mire le doy play si pero Jorge no es que toque decirle lo que pasa es que los tenemos acostumbrados a que toca decirles todo los hemos acostumbrado ah vean miren ya pasaron los 10 minutos al 15 y ya le salió la pregunta ¿cuál es el número mencionado? el 2 comprobar a a cero no le pusiste cuidado a la tarea pero profe listo si ese es el video interactivo esto antes tenía la opción de crear el match pero ya no lo tiene y era el de aparear ya no lo tiene pero esto lo tenía antes uno uno creaba el match si ya no lo tiene antes antes repito tenía la opción de match es decir de aparear de aparear dos dos ideas bueno compañeros creo que vamos cerrando ahí para el próximo la próxima semana tenemos que hacer miércoles y viernes 4 de la tarde el miércoles vamos a usar las gafas por fin otra vez sí esta vez sí 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 es complejo porque pues ellos están los hemos acostumbrado a eso o sea la culpa pues tampoco es de nosotros la culpa es de todos porque los hemos acostumbrado a que todo toca decirles entonces nos hemos desarrollado el aprendizaje autónomo y resulta que la virtualidad mis amigos no es otra cosa que aprendizaje autónomo la virtualidad requiere aprendizaje autónomo lo que lo hemos hablado antes de esto ¿cierto? bueno ¿alguna pregunta compañeros de Excel Learning que los que hayan cacharreado el fin de semana pasado por esa permisividad permisividad es que nos van a seguir extendiendo la cuarentena ¿vale? bueno eh preguntas dudas sugerencias compañeros que tengan del Excel Learning o cerramos la la transmisión ah recuerden que para exportar entonces lo vimos la vez pasada exportar y lo exporto como como sitio web como HTML ¿cierto? o lo exporto formato 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 ¿cierto? y eso me va a permitir o el archivo guardar como solo es para poderle cambiar de nombre no me deja exportar ningún otro formato y entonces digamos como se va a ver digamos el sitio web si entonces ahí crear carpeta voy a crear aquí una carpeta S para ver como se ve ya les muestro como se ve y el se exporta el se exporta solito y ahora voy a abrirlo recuerden que buscamos el archivo y abrimos la carpeta index.html y esta nos va a ejecutar les voy a mostrarles como se ve en la carpeta nos va a mostrar la actividad entonces hay que buscar se le dice a los estudiantes que busquen la carpeta index y aquí está el juego todo lo que hicimos la galería de imágenes que había por ahí los tabs eso lo vimos la vez pasada para jugar el arcado el capítulo 1 el subcapítulo el juego el juego las preguntas el cuestionario el ordenar el embebido nos pidieron las preguntas ahí se va viendo la otra pregunta la actividad de completar los textos que pusimos aquí hay GeoGebra que no metimos nada el video y bueno en esta que no agregamos no agregamos nada ¿verdad? entonces ahí nos exporta tal cual como se ve bueno bueno compañero voy a mirar si hay preguntas si no toca estar en la jugada sí, sí claro que sí me perdí sí, los españoles son famosos por hacer siesta de 2 de la tarde a 5 de la tarde los alemanes pues la historia sería otra Wilma bueno entonces estoy mirando veo que no hay preguntas con mucho gusto compañeros compañeras existe existe espera 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 te recuerde que nos vemos la próxima semana martes perdón miércoles y viernes existe alguna aplicación que genere estas actividades con extensión ex ejecutables sí 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 se pueden embeber en un exe sí se puede hacer recuerden que para el miércoles vamos a usar las gafas ¿vale? los que sé que algunas personas pierden esta semana ya el miércoles hacemos el exe gafas o lo pensaba hacer lo pensaba hacer ahorita al final pero pero no entonces cacharré en la aplicación úsenla úsenla y sáquenle el jugo claro no se puede retroceder Gina no podemos retroceder retrocedemos perdemos eso muy bien menos que dejas Mónica bueno compañeros feliz fin de semana la serie de los viernes no sé cuál será Wilma es remendado guarda en la carpeta plantilla exe todos los archivos que usaré en mi proyecto sí tú puedes organizarlo como quieras como quieras Luis bueno fin de semana muy buen fin de semana para todos no lo que pese el video importado eso mismo a pesar tus archivos y tu programa si metes dos archivos de una giga pues nunca vas a poder adjuntarlo por correo electrónico cierto bueno feliz tarde noche compañeros nos vemos el miércoles